Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un rabito de ti, cambiarán las cosas Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un rabito de ti, cambiarán las cosas Nadie te dirá cuál es la luz que vive en mirar Ni el camino recto que te lleva al corazón Y que un día te dará Preferible amar a ciegas, con el riesgo de sentir no más Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un rabito de ti, cambiarán las cosas Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un rabito de ti, cambiarán las cosas No sabrás en qué noche de luna moverás una estrella en el cielo No sabrás qué nube hará una sombra Y en qué despertar será soltito Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un rabito de ti, cambiarán las cosas No sabrás de ti, persecuted no más